Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Mire usted, señoras y señores, el encargado de darle una buena zarandeada a Ricardo Monreal fue el diputado Hamlet García Almaguer. Lamentó que Monreal haya hecho todo esto y que siga empecinado en detener una reforma a leyes electorales que hacen mucha falta en el país. En una entrevista que tuvimos con el diputado Hamlet García Almaguer señala que los trucos arcaicos de Ricardo Monreal están apegados a la letra pero no al espíritu de lo que es la constitucionalidad y en ese contexto, bueno, es cierto que se vio como un novato Ricardo Monreal el doctor Monri, como le conocen que vive sus últimos momentos ya como morenista, sabiendo que tiene otras alternativas y que está prácticamente fuera. Pero antes de eso logró hacer algunos movimientos que no fueron muy claros y que explica el diputado Hamlet García Almaguer. Pudo haberse mantenido la sesión vigente de la Cámara de Senadores para atender las modificaciones menores que tuvo la la minuta. Pero pues Alejandro Armenta que es el presidente de la mesa directiva dio por determinados los trabajos así de golpe y por razo. Bueno, porque también es cercano a Monreal hombre, cuánto cuánto perjuicio perjuicio daño al país con estas acciones de un Monreal en la oposición y obviamente el líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados tuvo que haber tenido previo una reunión con Adán Augusto López Hernández el operador político de la Cuarta Transformación y esto es el resultado de lo que pasó claro que hubo problemas y Monreal los ocasionó bastante serios así explicó el diputado Hamlet García Almaguer el encontronazo con el senador Monreal pues sí en la Cámara de Diputados fue donde ocurrió chequelo usted y lo comentamos Nacional Electoral que implemente un programa piloto para las elecciones de 2024 y le da ciertos parámetros le dice el tribunal que tiene que permitir que sean centros femeniles y varoniles le dice que tiene que realizárnoslo en varias entidades de la República y en todas las circunscripciones entonces yo me imagino que ese programa piloto para el 24 a pesar de la interpretación de Monreal se va a llevar a cabo y por lo menos tendría que darse en cinco entidades federativas pero yo creo que el instituto lo va a ampliar a unas 10 dos por circunscripción y va a ser un buen un buen modelo porque en el país tenemos cerca de un cuarto de millón de personas que están en en prisión y la gran mayoría de ellos el 50 60% por lo menos en cada entidad tienen todavía un juicio en trámite es decir no están sentenciados y no se les puede privar en ese momento de su derecho al voto activo incluso hay interpretaciones sobre si estando en prisión preventiva pueden ser objeto de voto pasivo es decir si pueden ser votados tuvimos el caso ahora en esta legislatura de un diputado del PRD que estaba en prisión preventiva y el instituto y el tribunal no le quitaron la postulación simplemente pues materialmente no fue posible que él acudiera a las sesiones eso fue lo que ocurrió pero no estaba sentenciado entonces esta distinción es importante por el respeto a la presunción de inocencia que es un derecho pues fundamental de nuestra constitución y de los tratados luego hablamos de su perspectiva errónea en cuanto a las personas con discapacidad Monreal los discrimina y dice que las personas que están postradas así lo dice textualmente no es una expresión mía y que tienen discapacidad permanente no son aptas para votar que no pueden votar porque se violaría el principio de secrecía del voto porque otra persona tendría que auxiliarles para que puedan emitir su sufragio yo quiero decirles que en las elecciones de 2021 vi en las noticias que un adulto mayor iba en una camilla de hospital y lo llevaron hasta un centro de votación y él tenía todo el ánimo de votar y estoy 99% seguro que sus declaraciones a los medios fueron que él quería votar en contra de Morena en las elecciones legislativas pero que la única manera en la que podía hacerlo era que lo sacaran del hospital y lo llevaron a la casilla y ese señor tiene derecho a votar en contra de Morena también las personas que están de acuerdo con el proyecto del presidente tienen derecho a votar y hay personas con discapacidad que están de acuerdo con el proyecto del presidente de la república entonces nos pusimos a investigar y está un tratado una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y en su artículo 29 narra los derechos político-electorales que tienen estas personas y en el inciso a fracción tercera señala muy claramente que tienen el derecho a que una persona de su confianza o familia los asista para poder votar y antes de eso dice que el estado los estados parte de la convención tienen que ofrecer todas las garantías para que esas personas puedan emitir su sufragio esto desde mi perspectiva en una interpretación avanzada incluiría no solamente que puedan acompañar al señor que en las elecciones de 2021 fue en una camilla de hospital a votar contra Morena sino que incluso las papeletas pudieran llegar a los hospitales o pudieran llegar a los centros de rehabilitación para que las personas que tienen alguna discapacidad puedan emitir su sufragio otros aspectos que ya no pude compartir tienen que ver con el voto de los migrantes Monreal dice que el voto electrónico de los migrantes viola el principio de igualdad porque ellos si van a poder votar electrónico y las demás personas no no sé por qué le tiene miedo a los migrantes desde mi perspectiva desconoce el senador Monreal que quienes viven en el exterior la mayor parte residen en países de primer mundo en Europa o en Estados Unidos o incluso en países asiáticos es muy difícil que los mexicanos vayan a vivir a países que tienen una condición más desfavorable que la nuestra aunque si hay hay decenas de miles de mexicanos en El Salvador en Guatemala en Honduras en otras naciones incluso en África pero el 80% seguramente reside en países de primer mundo donde están muy habituados a la tecnología y el voto electrónico les facilitaría poder participar yo lamento mucho que en el Senado se haya corregido lo que nosotros implementamos desde la Cámara de Diputados para que los paisanos pudieran votar con su credencial de elector con su matrícula consular o con su pasaporte le estábamos dando las tres opciones tuvimos entrevistas con colectivos de migrantes con organizaciones con asociaciones nos visitaron en la Cámara de Diputados Morena es el partido más plural de la Cámara y es el que tiene más diputados migrantes y ellos exponían su respaldo al voto electrónico ya que se les permitiera con estos documentos pero bueno en el Senado lo retiran y Monreal en su voto particular plantea que es inconstitucional que se permita el voto electrónico para los mexicanos en el exterior y sigue punto por punto con otras cuestiones que tienen que ver con la organización del Instituto Electoral crea un derecho que yo nunca había escuchado el derecho a la geografía electoral o sea él dice que hay una violación a la geografía electoral porque tiene que haber un personal permanente que esté haciendo mapas de los distritos y desde mi perspectiva eso se resuelve muy fácil tenemos al Inegi que son expertos en cartografía que son expertos en estadística que tienen los recursos humanos y materiales la tecnología para poder auxiliar al Instituto en este trabajo entonces en lugar de tener un personal contratado de manera permanente para que una vez cada tres años hagan los ajustes de los distritos y de las secciones que seguramente trabajan seis meses y descansan dos años y medio ¿por qué no mejor celebrar un convenio con el Instituto Nacional de Estadística de Geografía Informática del Inegi y solicitarles que ellos hagan un proyecto de distritación conforme a los movimientos demográficos? pues si el Inegi es el que sabe cómo son los flujos entre los estados ciudades municipios del país cuánta gente vivía en un lugar y se fueron trasladando a otra es más esto ayudaría a abatir el enorme rezago en la actualización de los datos del IFE del INE porque esto explica por ejemplo que en Baja California una entidad fronteriza tengamos participaciones de 30, 35, 40% no es que a la gente de Baja California no le guste votar es que no están actualizadas sus credenciales de electores cuánta gente incluso sale por ejemplo de casa de sus papás se van a vivir a otro lugar y ya no actualiza la credencial me refiero a los jóvenes empiezan a vivir con roomies o en pareja o se casan y no actualizan por el trabajo cada vez es más normal que te tengas que mover de ciudad incluso durante tiempos muy cortos y todos estos flujos los puede registrar el INEGI pero no el IFE con esa velocidad pero Monreal está muy cerrado al uso de la tecnología por eso nosotros decíamos que es de la vieja escuela del viejo derecho de la interpretación anacrónica de una interpretación francamente conservadora que limita el ejercicio de los derechos y en eso consistió nuestra participación yo les agradezco muchísimo por haberla compartido Albino Iber bueno diputado amigas amigos que siguen esta transmisión a través de Iber Alejandro y ACM canal 54 el tiro de Monreal está muy cantado muy claro el diputado el senador Monreal ahora hace otra jugada ¿qué tanto puede pero bueno obviamente la Cámara de Diputados tiene una colegisladora que en este caso es la Cámara de Senadores y con Alejandro Armenta Mier que es un incondicional también en la mesa directiva pues parece que no salió todo como se planeó y Monreal sigue poniendo diques de contención a una reforma que no tiene mayor problema que en todo caso podría judicializarse si llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tal cual lo ha explicado diputado pues no hay nada que temer si es el argumento de ellos es el mismo que presentaron en el debate me pareció magistral la intervención lo digo públicamente lo he dicho lo reitero que le haya enmendado la plana a Monreal sin embargo Monreal sigue mantiene esa actitud de ya no de indecisión sino de una confrontación ahora con el poder legislativo que son sus pares en este caso la legisladora que es la Cámara de Origen que son ustedes la Cámara de Diputados y se lo mandamos hasta febrero por mis calzones es así diputado digo porque hay hay con las declaraciones que hace Monreal si logra confundir a la gente diputado mira Albino nosotros sacamos rápido la reforma secundaria en la Cámara porque no le queríamos dar ningún pretexto al Senado de mandar el asunto hasta febrero la turnaron a comisiones se tomaron algunos días inicialmente la discusión en el Pleno iba a suceder el martes la cambiaron para el miércoles después se cambió otra vez para el jueves y bueno arrancó el miércoles en la tarde nos la entregaron hasta el jueves y ellos la despacharon en la mañana o sea ellos terminaron a las 7, 8 de la mañana del jueves nosotros estábamos convocados para estar en la Ciudad de México desde el martes pendientes de este asunto y con posibilidad de sesionar el miércoles en la noche y después la convocatoria que emitió Santiago Cris el presidente de la mesa se puso para el jueves a las 8 de la mañana porque queríamos arrancar temprano y se comprueba con todo este calendario porque nosotros considerábamos que si había algo que regresara al Senado podríamos hacerlo el mismo 15 y dar la oportunidad a que ellos pronunciaran lamentablemente se fue retrasando todo como en un efecto dominó por estas decisiones y si nos sorprendió que terminando la sesión el jueves a las 8 de la mañana jueves 15 declararan el cierre del periodo cerraron la cortina y dijeron se acabó lo que había nos vemos en febrero me parece que hubiera sido más responsable dejar en previsión una sesión nocturna si yo terminé a las 8 de la mañana y yo fui el que me atrasé en entregarle a mi colegisladora la información en remitirle la minuta con las observaciones por cortesía parlamentaria yo hubiera dejado abierto el periodo y hubiera citado a una sesión nocturna a las 10 11 de la noche para darle oportunidad a la cámara de revisar lo que yo acababa de enviar y que si había algo todavía que ajustar esto lo permite el artículo 72 de la constitución me lo regresaran en la tarde noche y entonces yo otra vez 10 11 de la noche pudiera sesionar y palomear o tachar y eso nos hubiera nos hubiera ahorrado pues ahora el problema que tenemos porque existen dos opciones la primera es que la comisión permanente convoque un periodo extraordinario pero para eso se requieren dos terceras partes y yo creo que los diputados y senadores de la oposición no van a votar a favor de esto y la segunda opción pues es lamentablemente esperar hasta febrero que se reanude el periodo de sesiones al niño esa es la situación que existe bueno ahí tiene usted lo que provocó lo que hizo Monreal en la cámara de senadores no permitió que se aprobaran estas leyes hasta que le diera su gana si lastima a la cuarta transformación ya estamos acostumbrados a ver esto pero pronto este personaje ya no estará en la cámara de senadores al menos no con el poder que tiene están informadas informados yo regreso con más más información